Esta vez ya no voy a darte el gusto de que tú me veas llorar Se acabó mi paciencia de esperar una caricia de tu amor Solo sé que me quedaré tranquila porque todo te lo di Sabes bien que no pierdo más bien tú debes saber Me pierdes al mío y no derramaré una lágrima por ti Yo no voy a darte el gusto de que tú me veas llorando Fueron tantos años de estar junto a ti Pero el orgullo y tu vanidad son tus aliados Pero el orgullo y tu vanidad son tus aliados Y no derramaré una lágrima por ti A pesar de todas tus infidelidades y que siempre te perdoné Pero esta vez se acabó Se acabó Y no derramaré una lágrima por ti Yo no voy a darte el gusto de que tú me veas llorando Fueron tantos años de estar junto a ti Pero el orgullo y tu vanidad son tus aliados Pero el orgullo y tu vanidad son tus aliados Y no derramaré una lágrima por ti 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 Gracias.